Los han sacado con Ferreras y Florentino. Que Florentino es un amigo que llevan a la comida, ¿vale? Es que me lo estás poniendo fenomenal, Elisa. Me lo estás poniendo ideal. Me está quedando el cuadro... Oye, estupendo, ¿eh? ¿Pero qué pasa? Es decir, no se puede comer con los periodistas para explicarles tu historia. En Madrid todo el mundo está comiendo. Es que es un fenómeno muy madrileño, efectivamente, Elisa. Es un fenómeno muy madrileño. ¿Comer con personas? Comer con personas, no. Nosotros también comemos con personas. Lo que yo no hago es comer con la cloaca. ¿Pero con qué cloaca? Con la cloaca. ¡Ah, no! Inda no es cloaca. Vamos a ver. Por favor, Elisa. Escúchame una cosa como periodista. ¿Un cargo público puede decidir que va a comer con periodistas de todo el espectro y dejar fuera a unos que le están dando caña? Que es Inda, uno de ellos, que le ha estado dando caña hasta en el carnet de identidad. Así que ya me dirás por qué se supone que es su amigo. Se reúne con él para decirle, oye, Inda, vamos a hacerlos a ver por quién me siento muy maltratado. Sí, se reúne porque a alguien le dice que tiene que reunirse con los periodistas para que la conozcan, para que la conozcan. Y entonces hay un lerdo, quien sea, que le dice, bueno, pues para que no os vean un lugar discreto. Y el lugar discreto es esa casa. En fin. Ya está, Inda y Dolores Delgado no tienen nada que ver. Vale, es evidente que no estamos de acuerdo, Elisa. A mí no me sale, pero bueno, que no estemos de acuerdo no pasa nada. No estamos de acuerdo y ya está. Yo reniego del periodismo que hace Inda y me llevo enfrentando a él en público todo el tiempo. O sea, que no voy a defender el periodismo que hace. Pero desde luego que Dolores Delgado no tiene nada de connivencia con Inda, también te lo digo desde ahora. Entonces, que se quiere creer, bien. Otra cosa, es decir, se está diciendo... Mira, es que ya no puedo más, Elisa, y lo vamos a dejar aquí. Y te voy a decir una cosa. Vamos a ver. ¿Cómo uno va a estar en connivencia con Inda si después de que le cazan hacen una falsa entrevista para tapar por qué se habían juntado? Hombre, por favor, que no venimos aquí a chuparnos el dedo, hombre. Pero según tú, ¿para qué se habían reunido? Yo qué sé, yo qué sé. Estaban en un domicilio, yo solo sé quiénes estaban. Y te estoy diciendo, tú me has dicho qué es para pedirle sopitas. Mi danza, mi danza, mi danza.